Al fin y al cabo, que me importa, no he estado siempre solo. No estaba solo ayer y el mes pasado, y todos estos años, ellos conmigo, sí, cerca de mí, tan lejanos, tan extraños, tan ajenos a mí, a mis anhelos, yo estaba solo ayer. ¿Qué me importa que se vayan, que se hagan ido toros? Yo me fui mucho antes a este reen silencio, y allí, tras esa puerta, tras esa puerta, nutriré soledad mi lado exilio. Así pues nada ha cambiado, se han ido unos pocos pasos. Eso es todo. Y yo seguiré luchando solo ahí, tras esa puerta, recordando tal vez, como en un sueño, sus voces y sus pasos. Hay un problema. Yo salgo por esa puerta, efectivamente, y la hora se acaba. Es un pilar muy bello y un triste. La luz desciende lentamente, excepto la que sale por mi puerta. Y empiezan los voces y sus pasos apagados, lejanos, como en un sueño. Y va cayendo despacio. Voy despacio. Eso dice el autor, el telón. Pero hay un problema. Para mí, claro. No para ustedes. Ustedes aplauden o no, depende. Se limpian las lágrimas, suenan, los muy sentimentales, claro. Se levantan y se van, salen a la calle y se van a sus casas o a tomar algo, depende. Pero no les pasa nada. Quiero decir que siguen siendo ustedes, los mismos que entraron ahí hace un rato, los mismos que han estado presenciando la obra y que ahora me están mirando desde ahí. Tan tranquilos. Quizá un poco extrañados. O no. Cualquiera sabe. Mientras que yo salgo por esa puerta, quiero decir, cuando salga por esa puerta, porque tendré que salir más pronto o más tarde, eso está claro, no voy a quedarme aquí. Aquí eternamente. ¿Qué van a conseguir con eso? Cuando ustedes se vayan, porque seguro que sigan más pronto o más tarde, no faltará más. Cuando ustedes se han tenido, ya no es yo aquí. Me lo quieren explicar. ¿Qué sentido tiene que yo me quede aquí como un... ¿Qué sentido tiene que yo me quede aquí como un... Bueno. Ya me entienden. Pues, como les decía, cuando salga por esa puerta, se acabó, se acabó todo. No me refiero a la obra. Me refiero a mí. O sea que cuando salga por esa puerta, me acabé. Si me permiten la expresión... Es eso es lo queendo. El sextito. El sextito. Y es infinito. Non plus little. Sí, claro Queda El actor El actor que interpreta mi papel O sea, este que ven ahora aquí Y que yo se está hablando como si fuera yo Pero ven su hijo Por favor, no vayan ustedes a confundirnos El actor es el actor Y yo, soy yo Algo muy distinto No tengo nada en contra suyo, al contrario Si no fuera por él Pero las cosas son como son Al César, lo que es del César, etc. Él ha interpretado mi papel, es cierto Y no del todo mal, hay que reconocerlo Por otra parte, nadie menos indicado que yo Para apuntar su talento al físico Si es que lo tiene Cosa que no tome duda desde luego Solo que claro, un papel tan complejo Como el mío, tan profundo Tan rico de matices Pero a lo que íbamos Quien les ha interesado Con su drama Quien les ha mantenido en vilo Vamos a suponerlo Durante las dos últimas horas Quien les ha conmovido con su humilde tenacidad Con su discreta de belludía Con su callado sacrificio He sido yo Yo y no él Por favor No me interpreten mal Estas palabras dichas por mí Pueden sonar a inmodestia A vanidad A orgullo Nada más lejos de mi manera de ser Ustedes lo han podido comprobar Si algo me caracteriza es Precisamente Lo poco que me gusta alabarme Lo poco que valoro mis méritos Porque al fin y al cabo Tales méritos no son míos Sino del autor Que ha tenido la amabilidad De adjudicármelos Yo Bien lo sabe Dios No he hecho nada por merecerlos Me he encontrado con esas Invitamos Sí En virtudes Aunque me esté mal de ser Sin comerlo Ni beberlo Ahora bien El autor es el autor Y él Ha querido hacerme así ¿Quién soy yo para enmendarle la plana? Su razón es Que yo desconozco naturalmente Bastante me cuesta yo Formular ¿Qué digo formular? Imaginar siquiera Que solo soy el fruto del talento de un autor Y digo talento Sin considerarme tampoco capacitado Para educar sobre el arte dramático Arte del cual no soy al fin y al cabo Más que una insignificante criatura Les decía pues Que yo no soy el actor Aunque es indudable que Un ambiguo valientesco nos une Incluso me atrevería a decir Algo más que un valientesco Pero ¿Cómo llamarlo? ¿Qué nombre daría nuestra Sin dioses? En fin Dejemos este estimoso problema Para los teóricos del teatro Doctores Tiene la iglesia Etcétera Etcétera Tiene la iglesia ¿Cierto? Dejemos el